Iba andando por el centro y me puse muy contento Allí estaba sentada, distraída y despeinada, nunca te había visto por aquí Me pregunto lo que quieres, pero no sé cómo eres ¿Qué escuchas en tus guacas y si lees cómics de Batman? Hoy se ha visto algo de Kevin en mi y siempre te vuelvo a encontrar Y no sé cómo te voy a hablar, pero voy a intentarlo esta noche Fui un día al videoclub, allí dentro estaba yo Dentro del mostrador, me pediste por favor ¿Quieres ver conmigo alguna de terror? Y siempre te vuelvo a encontrar Y no sé cómo te voy a hablar, pero voy a intentarlo esta noche Y ahora juntos vemos películas de ciencia ficción Y quedarnos dormidos es lo mejor Ya no tengo que buscarte Porque sé dónde encontrarte Nos veremos en el videoclub esta noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.